Entonces pues nos piden que desembarquemos, pero como les digo, es Nueva York. La torre presionó a la empresa para que nos moviéramos ya, les estábamos comentando que teníamos pasaje a bordo. No les importó, como son los buenos neoyorquinos, es la verdad. Entonces, les voy a suplicar, los que nos quedamos a bordo, se sienten de nuevo, nos van a remolcar, nos van a llevar a una posición remota y de ahí nos van a mandar unos aerocards para que desemarquemos. Esto en mis 35 años volando, de veras nunca lo había vivido, he tenido otras experiencias, pero esta ha sido muy fuera de lo normal en mi vida, en la aviación. ¿Cuál es la situación en México, en el aeropuerto en México? ¿Qué está pasando en el aeropuerto en México? ¿Qué saben? El aeropuerto en México está colapsado por las operaciones aéreas. Me mandaron a mí un mensaje, me acompañé directamente a la Ciudad de México, que el aeropuerto está todavía cerrado porque le están haciendo inspecciones, porque sí fue temblor muy fuerte. Entonces, están checando que las pistas estén bien, las calles de rodaje. Las terminales, la 1, donde vamos a llegar, creo que no nos afectó en nada, y la 2, pues, sí tuvo algo de daño, pero nosotros llegamos a la 1. El problema es que todos los aviones que iban a entrar a la Ciudad de México, pues no han podido entrar, todos los desviaron a sus aeropuertos alternos. Me dicen que está saturado Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Acapulco, Toluca, y además también en esos aeropuertos se sintió algo temblor, sobre todo en la cercanía con México, pero donde más nos pegó fue en la Ciudad de México. Yo deseo y espero que todo esté bien. ¿Tenemos alguno estimado de cuándo sale este? Nos dicen que dos horas mínimo vamos a estar todavía esperando. Posteriormente, en cuanto nos dé luz verde, pues, igual hace que nos podamos ir, pero yo, yo creo que sí salimos el día de hoy. La verdad es que no sé a qué horas. Espero comprendan, tengan mucha paciencia, también nosotros, pues, ya queremos llegar a casa, pues, queremos saber cómo está la familia y todo. Entonces, pues, de mano. ¿Van a estar publicando en pantalla?